En video quedó registrado un nuevo hecho de intolerancia en las calles de la ciudad. El conductor de un vehículo particular se fue a los golpes con el conductor de un bus del SITP. De acuerdo con Transmilenio, el funcionario, quien recibió varios días de incapacidad, tendrá que rendir descargos en los próximos días. El hecho ocurrió el pasado lunes 28 de enero. Luego de varias agresiones verbales, el conductor de un bus del SITP golpea con sus manos el capó de una camioneta roja. Inmediatamente uno de los propietarios del vehículo le lanza una patada y otro sujeto lo agrede con un palo. La reacción del conductor del busonal fue quitarse el cinturón y golpearlos con este elemento. Segundos después, varias mujeres se involucran en la rienda. Debido a esta lamentable situación que ocurrió en una de las vías de la capital del país, nosotros salimos a las calles a preguntarle no solamente a los conductores de vehículos particulares y a los motociclistas, sino también a los conductores del Sistema Integrado de Transporte Público y esto fue lo que nos dijeron. Esa falta de tolerancia. Esa no fue la ocasión desde niños que nos implantaron a nosotros. O sea, parecemos peor que animales. Pues muy sencillo, uno frena y espera que el vehículo se vaya para evitar problemas, porque eso le cuestiona a uno problemas, sí, ante la empresa y ante los usuarios, se los pone uno en riesgo. Para Omar Orostegui, director de Bogotá Como Vamos, se hace necesario que las empresas operadoras realicen un proceso de selección más exigente y que se contemplen acciones para reducir el estrés de los operadores. ¿Cuántas horas al día de manera continua están trabajando hoy ellos? ¿Y cómo puede estar afectando eso su comportamiento? Y por supuesto, tenemos que mirar la reacción que tienen los bogotanos y otros conductores frente al SITP. Sin embargo, resaltó el trabajo realizado hasta el momento para reducir los siniestros viales que involucren a los operadores zonales. Se redujo en un 30% los accidentes con víctimas fatales ocasionados por el SITP hoy en Bogotá. De acuerdo con cifras de medicina legal, durante el 2018 se reportaron 88 casos de lesiones interpersonales que involucraron a conductores del transporte público.